Fondo el ministro de justicia anoche en una conferencia de prensa, címicamente, para decir que ellos van a garantizar el TCP, es decir, el golpe judicial ha sido auspiciado por el gobierno nacional. El exministro de gobierno llama a convulsionar Sucre la próxima semana, esto en contra de los magistrados autopreregrados. Los que están usurpando ilegalmente y salgan de su madriguera porque ni siquiera van a su oficina. No es cierto porque ya ni siquiera pueden caminar por las calles, porque si caminan por las calles la gente los va a reprimir, los va a insultar, los va a escupir. Si no, yo como ciudadano boliviano exijo a la Asamblea Legislativa Plurinacional una investigación rigurosa del patrimonio de Iván Espada y Gonzalo Gustavo. Del patrimonio de los dos, empezaremos con estos dos personajes que se investigan todos sus movimientos económicos, sus viajes y los de sus familias, de todos sus familiares y amigados. ¿No es cierto? Y haremos una denuncia además ante el alto comisionado de Naciones Unidas para la independencia judicial. Y evidentemente, la próxima semana hay que movilizarse para desalojar de sus cargos a estos piratas invasores que están ejerciendo como grandes operadores jerarcas de la justicia, cuando en realidad son unos golpistas ilegales y usurpadores.